¿Pampita o Team Moria? Team Moria, obvio. Aunque Pampita es capricorniana, la quiero mucho, pero Moria es mi madrina. No puedo yo no estar a favor de Moria, querida. Pampita. ¿Por qué? Porque la amo. Ella me reayudó un montón en todo este mundo, por así decir. Ay, ay, no. Igual yo es banco a Pampita, porque me salgo tres veces chicas. Ah, ¿por eso, por eso? Sí, la amo. Y Moria la amo porque es la uno. Es la uno siempre. No sé, la verdad vi el recorte por Twitter. Yo creo que en realidad es elegirla por la admiración que le tengo hace años. A Pampita la conocí un poco más de grande y creo que por eso no más. Moria. Perfecto, ¿por qué? Porque siempre tiene muchas palabras de elogio. Sabe sentir cuando yo estoy bien y cuando estoy mal y siempre tuvo mucho respeto hacia mí. No, ninguno de los dos. Fue muy raro lo valla, no me gustó nada. No, ¿por qué? No sé, se ve como agresivo, como violento. No construye nada, no fuma. Fue raro. Aparte no entendí dónde venía la pelea. Después Pampita revolió que hace siete años pasó con algo parecido. No, no. Es que las banco a las dos. Yo voy a decir Moria, las amo a las dos. Pero Moria para mí es como un emoticón de toda la vida. Desde que yo soy así chiquitito la veo. Bueno, a Pampita igual también. Pero bueno, no sé, me estás haciendo elegir una. ¿Qué crees que haga? Tengo que elegir una. No pasa nada. Team Moria. Sí, qué sé yo, pero me encantan las dos. Moria, Moria, Moria. Moria, ¿por qué? Porque Moria la amo de hace muchos años y a mí me ha tirado muy buen puntaje porque yo siento que valora el laburo que hago. No como bailarín, porque ensayo. No quiero que piensen que no ensayo. Sino por lo que hago fuera de lo que es el baile. Moria porque para mí es una ídola argentina. Es la figura de la Argentina, sin ninguna duda. Hizo cine, televisión, radio, lo que se te ocurra. Así que nada, una admiración profunda. Team, paz y amor. Que trabajemos todos con amor. Ay, ay, ay. No, pues no puedo decidir una de las dos porque las dos tienen recontra buen carácter y lo sacan al relucir cuando es necesario. Como vos, vos sos de carácter. Sí, pero igual ha estado tensa la situación. Yo me quedé, wow, veo la repetición y sigo diciendo, wow, no, no, no. Es algo que yo siento que también ellas dos, claro, cada una ha querido imponer su carácter, pero bueno, igual las respeto mucho. Yo siento que ellas, cada una han estado también con mucha energía de la luna en cáncer, como se dice. Esperemos que sea por eso. Pero bueno, como dicen acá, las banco a las dos. Gracias.